¡Muy buenas tardes, queridos amigos! Bienvenidos a Vladimir Araguna. Nos encontramos en el Estado Bolívar, en Puerto Ordaz, en las instalaciones del Estadio Cachamay, donde tiene lugar la exposición internacional Bolívar Potencia Alternativa No Petrolera. Nos acompaña el gobernador del Estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Vladimir. Muchas gracias por movilizarte hasta acá. Y gracias por recibirnos acá en el Estado Bolívar, en esta exposición. Antes de entrar en esta materia, gobernador, en el día de hoy han circulado informaciones que refieren hechos irregulares y de violencia en algunos lugares del Estado, particularmente en San Félix. Se habla de unos saqueos, algunos establecimientos comerciales con un saldo de una persona fallecida, algunos heridos. Me gustaría que nos dijera cuál es la situación actualmente y qué fue lo que ocurrió, antes de entrar en materia sobre la feria, que fue lo que vinimos, pero la noticia es la noticia. Claro. Bueno, lamentamos que, en el marco de esta maravilla que estamos viviendo, de esta exposición tan hermosa, que ha montado con tanto esfuerzo tanta gente, privados y públicos, hayamos tenido esta situación de un saqueo completamente planificado e inducido en un establecimiento de hermanos asiáticos y que en ese establecimiento y en tres más pequeños que estaban en la zona sucediera esta situación, pero además fue con motorizados previos al proceso del saqueo, que lanzaban disparos al aire, diciéndole a la gente que había que ir a saquear a esos establecimientos. En todo caso, que se pudiera producir un saqueo en un momento determinado, que ha pasado en cualquier parte del mundo, la gente que va a sacar, si es pueblo que va a buscar algo porque tiene alguna necesidad, no va a estar armado. Estos estaban armados completamente, al punto de que le dispararon a una persona que estaba atendiendo, le dicen el verdurero, le dicen el verdurero, pero fue esta persona, un ser humano, que le quitaron su vida, estos individuos, y yo estoy seguro y me atrevo a decir que con fines políticos. Totalmente planificado, no tenemos duda de esto, una banda completamente, 30, 40 personas, quiero decir que tenemos 27 detenidos y que vamos hasta el fondo, pero con toda la fuerza, para proteger a nuestro pueblo. sabemos que estamos pasando por un momento difícil, no hay duda, un petróleo que costaba 100 dólares, lo cuesta 40, todo eso que ha pasado, eso ha traído como consecuencia problemas de desabastecimiento, pero hay un esfuerzo gigantesco que se está haciendo, aquí nadie está pasando hambre, el alimento está llegando, quizá no llega un rubro, o llega uno, pero no aparece el otro, pero el alimento está llegando, se está haciendo un esfuerzo gigantesco, entre toda la cadena pública y la cadena privada, que también está colaborando, así que no hay excusas para que esto se presente, esto no fue motivado por la molestia, no fue espontáneo, no fue espontáneo en absoluto, hubo previamente esa situación que se presentó, yo quiero decir que nosotros vamos, primero que ya todo está normalizado, absolutamente todo, para eso están los cuerpos de la policía del Estado de Bolívar, para eso está la Guardia Nacional Bolivariana, el ejército si fuese necesario, pero aquí no vamos a hablar de esa situación, porque no pasó a más de lo que pasó en un establecimiento específico comercial, pero la población puede estar tranquila, puede estar segura, nosotros estamos, el presidente me ha llamado dos veces, preocupado por la situación, pendiente de lo que está pasando, nosotros mañana vamos a multiplicar la cantidad de alimentos que vamos a tener en todos estos sectores, con la seguridad de vida, por supuesto, como siempre lo hemos hecho, y bueno, muy pendientes de esta situación, los cuerpos de inteligencia están trabajando, pero nosotros vamos a ir al fondo de este asesinato, vil asesinato, nada más que para generar conmoción en el país, incluso partiendo de cualquier sitio, yo creo que otro elemento que parece que les ha dolido mucho a algunos personajes, es esto que está pasando aquí, y podemos entrar en materia de una vez, para decirle a los venezolanos lo que está pasando aquí, lo que está pasando en el país. Pero antes de entrar en materia, me gustaría precisar, gobernador, ¿por qué usted dice que se trata de un hecho político? ¿Cuáles son los elementos que le permiten llegar a esa conclusión? Bueno, primero que estamos en tiempo electoral, y cuando estamos en tiempo electoral, se va la luz cada rato, tenemos problemas de saqueo, tenemos problemas de manifestaciones, aumenta el índice delictivo, pero automáticamente, automáticamente, y ya, bueno, estamos viviendo esto, además, ya es como un libro que ya uno se lo sabe de memoria, ¿cuántas veces no han intentado tomar el poder por la fuerza, golpes de Estado paramilitares, bueno, guarimbas por arriba y por debajo del golpe de Estado, porque es el 2000, estamos en el 2000, el presidente Chávez se atrevió como nadie a traer, por ejemplo, el foro más grande en petróleo del mundo, que es la OPEP, y trataron de sabotearla por todos lados. Desde ese momento, porque en el fondo el epicentro siempre será el petróleo, comenzaron aquí todas las locuras que hemos tenido que vivir los venezolanos, hasta un paro de sabotaje, incluso un golpe de Estado. Bueno, como vienen elecciones tras elecciones, porque eso es otro signo extraordinario de nuestra democracia, de este país, ¿verdad? 19 procesos electorales y no han podido, no han logrado de ninguna manera ganar una elección, en buena ley, una sola, y bueno, nosotros lo asumimos y lo aceptamos cuando fue la reforma constitucional, sin embargo, estamos allí. Ellos no han podido de ninguna manera, entonces vienen otra vez los procesos estos de los desadaptados. Hay una oposición, sin duda, que quiere trabajar, que quiere buscar sus votos, que quiere el modo electoral para vivir, para que sea el sistema político nuestro, el modo democrático, sin embargo, hay unos desadaptados de siempre que bueno, que estas son las cosas. Estamos investigando porque hay unos individuos sedulires de la oposición que vinieron hoy al Estado, estamos revisando qué ha venido pasando a raíz de esa visita y sin duda alguna que vamos a llegar al fin de esto y le vamos a garantizar a la población su tranquilidad, su alimentación, pero también vamos a ir al fondo para hacer justicia con este ser humano que se lo llevaron el día de hoy. Quiero decir que este programa está siendo retransmitido por alrededor de 70 emisoras en el Estado de Bolívar. 70 emisoras de radio, sí, señor. Así que gracias por esa posibilidad de llegar a todos los rincones no solo de Venezuela sino particularmente de todo el Estado de Bolívar. Así es. Gobernador, entrando en materia como usted muy bien lo ha dicho, la feria, estoy viendo algunos elementos, maquinaria, veo unas casas de madera allá al fondo, he visto la feria agropecuaria, veo que hay, por ejemplo, un producto que ustedes están explotando que es el granito, vi la gente del tequeñazo, la señora Gilma, que es muy conocida aquí en el Estado de Bolívar, en Puerto Ordaz, que venden sus tequeños de todas las variedades, en fin, he visto elementos que me permiten sacar como conclusión pues que es una feria diversa. El objetivo de la feria, después de la feria, ¿qué? ¿cómo hacer para que no se quede en una feria? Lo mismo que le preguntaba y todos los tours allá en el Estado a nosotros, es característica nuestra darle oportunidades a todos los sectores, a los más pequeños, a los más grandes, aquí hay artesanos también, aquí hay gente que está enseñando cómo se hace el queso en vivo, y te hago un poquito de queso con Catalina, así que aquí estamos pues, 380 expositores, 380 expositores en 25 mil metros cuadrados de exposición, que tú lo puedes ver perfectamente, ahí hay dos carpas gigantescas con aire acondicionado donde están las exposiciones de la banca, donde estamos viendo equipos que se hacen aquí, equipos extraordinarios, donde hemos visto una integración impresionante, hemos escuchado y visto discursos del sector privado, discursos maravillosos, dándonos la mano todos, la banca pública está aquí, el presidente no pudo estar, pues lamentablemente las condiciones meteorológicas no lo permitían ese día, sin embargo, estuvieron vicepresidentes que habían llegado muy temprano en la mañana, vicepresidentes, ministros, escuchar al vicepresidente del área económica decir todo lo que dijo en cuanto a las posibilidades de financiamiento, las posibilidades para la exportación que se están abriendo, las condiciones que se han generado, hay una parte fundamental aquí que se llama las ruedas de negocio para la sustitución de importaciones, y hay una cantidad de empresas porque no lo digo yo, lo dijo el presidente de PDVSA, el parque metalmecánico de Guayana es el más grande de Latinoamérica, del punto al punto, quiero recordar algo que no nos gustó a ninguno, nos dolió mucho cuando se cayó el veaducto Caracas-La Guaira, pero todo fue hecho aquí en esta ciudad y fue enviado por el río Orinoco, por el mar, y llegó a La Guaira y se instaló en tiempo récord, cosas como esas somos capaces de hacer acá. Tenemos que hacer una pausa, gobernador Francisco Rangel Gómez, al retorno me gustaría hablar de las cosas que se están haciendo aquí en el Estado de Bolívar y que no se conocen, que no se conocen ni siquiera a lo mejor en el Estado de Bolívar. Vamos a la pausa, ya venimos con el gobernador Francisco Rangel Gómez.